La ceguera de votar por Claudia En el video anterior hablamos de Maynes Maynes, Maynes, Maynes Hoy toca hablar de la hija pródiga del presidente de la república La responsable de la caída de la línea 12 De la caída del colegio Repsamen Y de experimentar, porque es una científica, vamos a decirlo así Como una científica experimentó Con los chilangos, con la invermectina en la pandemia Claudia Sheinbaum Así como en el video anterior acusé a los votantes de Álvarez Maynes de egoístas Porque yo acuso, una disculpita, pero pues sí los acusé Fui juicioso con ellos Hoy vamos a acusar Bueno, voy, porque hablo plural Somos dos, no soy yo nada más A los votantes de Claudia de ciegos Y esto porque yo soy muy buena gente, muy benévolo Soy buena hondita y no me gusta usar groserías Pero es que la verdad no encuentro otro motivo Entiendo que hay millones de mexicanos que emprendieron la huida de la realidad Siguiendo a Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación Que fueron los primeros en abandonar la realidad Para estos ciegos Les digo que soy buena onda No uso la palabra adecuada Pero bueno, para estos ciegos Votar por Claudia es votar por Andrés Y están en lo cierto Andrés está a punto de lograr el sueño de varios presidentes priistas Porque Andrés tiene un priista dentro Vamos a decirlo como es Andrés era priista Nació priista Y pues lo priista difícilmente se quita O sea, puedes poner un disfraz guinda Pero puedes demostrar tu priismo todos los días Que era el seguir gobernando a través de un tercero Y después volver al poder Lo hizo, bueno, lo quiso hacer Dicen la última vez Carlos Salinas de Gortari Lo pongo a Colosio Lo mangoneo Y regreso en el 2000 Ya saben La gente que habla de política Y pues imagina cosas Y dicen que eso iba a suceder Que ese era el plan de Carlos Salinas Pero pues no Digamos que ahí en marzo del 94 Como que el plan se le salió de las manos Porque la verdad es que nadie se cree el cuento De que Claudia va a ser Claudia Hoy, según las evidencias Y las pruebas Y lo que se puede ver de la candidata Claudia va a ser Andrés O peor que Andrés Entonces, votar por Claudia es Votar por destruir lo ya construido Para construir algo más caro y más chafa Algo así como El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Y el Chaifa Votar por resolver los problemas con la lengua Y no la clase de que nos gusta Que se resuelvan con la lengua, ¿verdad? No Mintiendo y repitiendo la mentira Hasta que los despistados Suave, suave, suavecito Crean esa nueva realidad Ya saben, en México no hay corrupción Inseguridad, violencia O sea, hay más homicidios Eso sí, ya lo dijo el presidente Hay más homicidios Pero no hay más violencia México está en paz Votar por eliminar organismos autónomos Que mucho ayudaron A que estos cavernícolas Suave, suave, suave Ya saben Hay que ser respetuosos Llegaran al poder Ya saben El Instituto Nacional Electoral Que no sirve para nada Y además Carísimo Carísimo El Instituto Nacional de Acceso a la Información Otra chingadera Para que se vaya No sirve ¿Para qué lo queremos? La Suprema Corte ¿Para qué? ¿Para qué queremos a la Suprema Corte? ¿De qué nos sirve Que en el país se cumpla la Constitución? Ay Votar por el 10% de capacidad Y 90% de honestidad Trenes descarrilados Obras que se caen Megafarmacias Vacías Es muy simpático Que ese 90% de honestidad Deja un 10% de deshonestidad Entonces Es muy probable que Pues si hacemos cuentas A lo mejor solamente Se están robando El 10% De dinero del gobierno Y como nada más tienen El 10% de capacidad Pues se les fue un cero Entonces se están robando el 100 Votar porque los leales Los familiares Los allegados Y los que apoyan al régimen Puedan hacer negocios Y enriquecerse Al amparo Del poder Y con el manto Protector Del líder Ya saben Los sobrinos del presidente Sus hijos Sus amigos Sus funcionarios Bartlett Nale Felipa Pío Y un larguísimo Etcétera Votar por pertenecer A la pandilla De culeros latinoamericanos Ya saben Díaz Canel Ortega Maduro Petro Lula Correa Olvidé alguno Votar por un México Donde el poder Lo tenga una sola persona Ya lo saben Ordaz Echeverría López Portillo De la Madrid Y Salinas Votar por el ataque Constante y permanente A los medios de comunicación Y a la libertad de expresión Acá lo importante Es saber Cuánto gana Loret O sea ¿Quién se cree Este cabrón Para trabajar Y ganar dinero? O sea ¿Cuánto gana Loret? Votar por una manada De hambreados Que en lugar de servir Se sirven Votar por Claudia Es votar Por el mundo de Andrés Donde o eres culero O no ves Respiremos Esto fue todo en este video Queridos amigos Mi nombre Eime Rubén Ya saben que esto Lo hacemos con mucho amor Y mucho cariño Para todos ustedes Dar like Si quieren Compartir si quieren Suscríbanse si quieren Es importante Si quieren Que esto siga creciendo Las mentadas No nos sirven Bueno Las mentadas si sirven Porque atraen tráfico Pero bueno No es algo que uno disfrute Y diga Ay chinga tu madre No Eso no me gusta Pero bueno Sé que va a suceder Sé que este video Va a traer unas cuantas mentadas Pero bueno Es parte Es parte Yo lo asumo Como que es parte Muchísimas gracias Hasta pronto